Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Ron DeSanders obtiene una gran victoria el juez Don C. toma el caso de Desney. El juez Alan C. Windsor, quien anteriormente rechazó un intento de bloquear la ley de derechos de los padres en la educación de Ron DeSanders, ahora presidirá la demanda que Desney presentó contra el gobernador de Florida en un posible impulso para el republicano. Windsor asumió el cargo después de que el juez de distrito Mark E., Walker, que presidía el caso, se descalificara después de enterarse de que un pariente poseía 30 acciones de Desney. En declaraciones a Newsweek, un exfiscal federal dijo que la recusación ayuda a las posibilidades de DeSantis y le ha dado al gobernador la ventaja. Disney afirma que DeSantis violó sus derechos de la primera enmienda al tomar represalias después de que la compañía se pronunció en contra de la ley de derechos de los padres en la educación del gobernador de Florida, denominada por los críticos el proyecto de ley, que prohíbe la discusión en el aula en las escuelas sobre orientación sexual o identidad de género, hasta cierto grado. Luego, DeSantis acabó el estatus de autogobierno en gran parte que Desney había disfrutado en sus parques de Florida y nombró su propia junta de supervisión. En febrero, Windsor rechazó una demanda presentada por un grupo de maestros, padres y estudiantes que argumentaban que la ley de derechos de los padres en la educación de Florida era inconstitucional. En un fallo de 21 páginas, concluyó, los demandantes han mostrado un estridente desacuerdo con la nueva ley y han alegado hechos para demostrar que su mera existencia les causa un profundo dolor y decepción. Pero para invocar la jurisdicción de un tribunal federal, deben alegar más. Su falta de hacerlo requiere el despido. Es probable que el gobernador de Florida de la Bienvenida en Privado al nombramiento de un juez que anteriormente falló a favor de DeSantis y que ha sido descrito como un ideólogo conservador por un grupo de derechos civiles. Neama Remani, presidente de West Coast Trout Lawyers y es fiscal federal, habló sobre por qué cree que el cambio de juez es un impulso para DeSantis. La recusación del juez Walker ayuda a las posibilidades de DeSantis. Sin duda, estaba buscando un juez, pero no hay nada que DeSantis pueda hacer ahora para evitar que Walker renuncie si cree que un pariente cercano tiene un interés financiero en el caso, dijo. Ahora que el juez Windsor ha sido reasignado, el gobernador tiene la ventaja. Windsor es un designado de Trump y anteriormente confirmó la ley de Florida no digas gay, agregó Remani. Walker se descalificó a sí mismo el jueves después de descubrir que un pariente poseía 30 acciones de DeSantis, valoradas en unos 89 dólares cada una. Al explicar su decisión, Walker escribió, Cuando un juez se da cuenta de que un pariente en tercer grado tiene un interés financiero que puede verse afectado por el resultado de un procedimiento, como el caso aquí, ese juez debe determinar si el pariente en tercer grado el interés financiero podría verse sustancialmente afectado por el resultado del procedimiento. Los parientes de tercer grado incluyen bisabuelos, bisnietos, tíos abuelos o tías y primos hermanos, según una definición de la Universidad de Cornell. Los abogados de DeSantis afirmaron que Walker había prejuzgado el tema en comentarios hechos durante un caso anterior y dijeron que debería ser retirado de la demanda de Disney. Afirmaron que Walker había comentado, Disney va a perder su estatus porque, posiblemente, porque hicieron una declaración que entra en conflicto con la política estatal de la parte controladora. Walker rechazó este reclamo, argumentando que los comentarios no pueden generar una duda sustancial sobre mi imparcialidad. Antes de dar un paso atrás sobre la conexión familiar con el juez Windsor designado como su reemplazo. En 2018, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, un grupo paraguas para activistas de derechos civiles, se opuso a la confirmación de Windsor ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Norte de Florida. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.